Hay muchas maneras de reducir el estrés y el sonido. Es una maravillosa, porque la armonía está en la música por naturaleza. Trabajando con el principio de la energía, la frecuencia y la armonía, se podría potencialmente curar el cáncer y muchas otras condiciones, ya que, para mi entendimiento, estos males provienen de perder la frecuencia natural de vibración. En cierto modo, la frecuencia podría devolver los órganos enfermos a un estado de equilibrio. ¿Qué diría usted? Es muy interesante porque siempre hemos atribuido el cáncer a la genética. Ahora sabemos que menos del 10% de los casos de cáncer tienen algo que ver con la herencia. Entonces, el otro 90% tendría que ver con el estilo de vida. Estás viviendo en armonía con tu vida. Es muy importante que la gente entienda eso. Solo voy a traer a colación un estudio reciente en el que evaluaron el destino de un niño adoptado por una familia donde había habido alta incidencia de cáncer a lo largo de generaciones. Encontraron que el niño adoptado padeció el mismo cáncer de la familia adoptiva, aunque él vino de una genética totalmente diferente. Por lo tanto, de lo que empezamos a darnos cuenta, es que el cáncer es una consecuencia del comportamiento y el estilo de vida. Por no responder en armonía a la ira del estrés y este tipo de cosas. Volvamos al tema. ¿Cuál es la relevancia de la música en las enfermedades? La reducción del estrés por la introducción de la armonía. Esos dos, cuando los pones juntos, son efectos agregados de lo que es traer de vuelta un estado natural saludable. Es la naturaleza de la curación a través de la música. La Asociación Americana de Psicología reconoce que hasta el 90% de las visitas al médico son totalmente debidas a la naturaleza del estrés. Así que la pregunta es, ¿qué hacer para reducir el estrés? Encontrarte en un entorno que exprese armonía, porque el estrés es desarmonía. Es tan simple como eso. Hay muchas maneras de reducir el estrés y el sonido. Es una maravillosa, porque la armonía está en la música por naturaleza. Cuando obtienes una música que expresa un flujo agradable y una resonancia armónica en ella, te arrastra y hace que la mente se detenga con todo ese estrés, se calme y trate de ser más armoniosa y fluida. Si puedes hacerlo, eso sería un incentivo primario para que el cuerpo se cure a sí mismo, porque es capaz de lograrlo cuando detienes tu estrés. Esta es la razón por la que el sueño es tan importante. El sueño ordena apagar la mente. La mente está interfiriendo con el sistema. Cuando te vas a dormir, la mente deja de producir pensamientos sobre si podrás pagar el alquiler, arreglar el coche o resolver los problemas de tu relación de pareja. El estrés se apaga en la noche y es cuando el cuerpo toma su oportunidad para sanar. Pero ¿por qué esperar hasta la noche? Puedes hacerlo en todo momento. Todo lo que tienes que hacer es calmarte. Así es realmente interesante cuando empiezas a encontrar la armonía y a atraerla a tu vida. Te vuelves más saludable porque el amor es la armonía más maravillosa de todas. Todo lo que tienes que hacer es preguntar a cualquiera que está, en lo que yo llamo la fase de luna de miel, si se siente sano, casi todos los que están en esa fase de luna de miel, están exuberantes. ¿Por qué? Porque están encontrando esa armonía del amor, el jardín del Edén, el entorno se vuelve hermoso y la vida es pacífica. Entonces, tienes que esperar a enamorarte. No necesariamente. ¿Qué tal si creas un entorno que te proporcione eso? La música es muy buena para crear esos estados placenteros, ¿no? Entonces, volvemos a la misma historia de siempre, que ha sido reconocido durante miles de años. ¿Por qué sería de otra manera, hoy en día? La única diferencia es que hoy podemos leer científicamente las consecuencias del bienestar en el cerebro mediante estudios como el electroencefalograma, por ejemplo, o haciendo electrocardiogramas que leen los latidos del corazón y el ritmo cardíaco, o cualquier examen hormonal, donde puedo mirar la cantidad de cortisol en mi sistema. Si hacemos estos análisis y luego hacer que alguien entre en relajación o en armonía, veremos un cambio positivo inmediato en los valores médicos. Es importante ofrecer alternativas como estas para la curación, en vez de una pastilla o cualquier droga recetada. Muchas personas todavía quieren resolver todo por la vía rápida de los medicamentos. Es el momento de pasar a la influencia más eficaz de la energía, que afortunadamente no tiene efectos secundarios como las píldoras. Aparentemente, no hay nada todavía con respecto a los efectos secundarios cuando estás haciendo la curación de la energía. Así que esta es la progresión natural. El mundo se está moviendo de esa manera, lo cual es realmente maravilloso porque no tenemos que gastar mucho dinero para eso. No tienes que pagar una consulta para recibir un récipe. Puedes comprar un CD, en algunos casos, y hacer que ese sonido te bañe. Eso es mucho más efectivo y saludable que ir a las raíces alopáticas convencionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!